¿Me puedes contar cuáles son los retos de sostenibilidad a los que se enfrenta vuestro sector? Pues sí, Yolanda. Nuestro sector empezó hace 15 años a trabajar con el tema de la sostenibilidad y se lo planteó como un concepto que tiene que calar como una lluvia fina en todas las organizaciones. Lo que nos habéis contado hoy de la marca NS, pues para nosotros es una satisfacción haberlo escuchado. Bueno, primero porque después de 15 años prácticamente todas las empresas hiderúrgicas del sector ubicadas en España están en disposición de acceder a la marca y además porque consideramos que la marca NS puede ser una herramienta de generación de confianza en el proceso constructivo, que es lo que el sector necesita. Yo creo que como lo habéis planteado dentro del ámbito, podría decir que es una ampliación del ámbito de aplicación de una certificación tradicional de marca N y por tanto es un concepto conocido para todos vuestros clientes de marca N. Y creo que por el hecho de estar en este ámbito, con la estructura que habéis mantenido de un comité tradicional, va a facilitar que todos aquellos clientes que son vuestros de marca N, pero que no están habituados, familiarizados con el concepto de sostenibilidad, pues les va a facilitar mucho la vida. Les va a facilitar el comprender, el aplicar procedimientos que van a ser necesarios que apliquen y cumplir con los requisitos que la propia marca NS les va a pedir que cumplan. Muchas gracias, Iñaki.